Bueno, vamos a hablar con este gran gastor, Joaquín Núñez, que además de recibir muchos premios, este año han cantado contigo en este festival que ya es un icono también. 23 años, qué maravilla. ¿Cómo puedes recibir esa llamada y decir, Joaquín, tú eres reconocido, es malagueño? Malagueño de la Trinidad, sí. Malagueño puro 100%. Y además que vive en Málaga, porque no me puedo ir, no puedo ir a vivir en otro lado. Ahora ya con familia y todo, Málaga a mí me llena de alegría y de muy buena energía, muy buen rollo, y entonces no puedo sacrificar a Málaga para irme. Yo trabajo donde me digáis, llevarme, pero luego me devolvéis otra vez a Málaga. ¿Sigues teniendo la misma ilusión que cuando comenzaste? Pues yo creo que más, porque es como una ilusión que se convierte en realidad. Entonces, claro, mi gran ilusión en hacer teatro era cuando puedes hacer otros personajes, cuando te recreas en otras vidas, empiezas a comprender más a la gente. Entonces, es muy divertido y muy rico. Entonces, a mí me enriquece mucho hacer personaje, trabajar con gente nueva. A mí me encanta y entonces se está cumpliendo esta realidad. Bueno, la temática de esta edición es la catástrofe. Sí, da un poco de yuyo. No, pero claro, estamos hablando de la fantasía. Entonces, esto me parece maravilloso. Si las mentes, cómo recrean su imaginación para construir cosas nuevas, me parece precioso. Y claro, siempre todas estas sorpresas, estos trabajos nuevos, te dejan flipado, boca abierto. Y eso está muy bien. Bueno, la verdad es que te vamos a ver mucho, ¿no? Te vamos a intentar por lo menos estar aquí, en alguno de esos actos. Y has hablado que tienes muchos proyectos. ¿Cuál me destacaría? Pues mira, acabamos de rodar... Bueno, estamos hablando de Pedro Casablán, que el año pasado rodé con una película, El universo de Oliver, que está nominada para la posible ir a los Oscars de Hollywood, fíjate. Y por otro lado, acabamos de rodar, que se estrenará, me imagino que para diciembre, Casi Familia, con Michel Genet y Julián López. Y por otro lado, estoy rodando una serie, Honor, con Darío Grandinetti. Está también dos, tres amigos malagueños, Mara Will, Mercedes León y Juan Malara. También estamos en el proyecto, en la serie, ya hemos rodado a la mitad prácticamente. Y luego otro proyecto, que es volver al teatro con un monólogo, que es otra cosa que a mí me encanta, es interactuar con el público. Para mí eso es otro regalazo maravilloso. ¿Qué personaje te gustaría interpretar, que no hayas interpretado? Pues, a mí, el personaje que a mí me fascina, que también lo tengo en proyecto, es Jesucristo. De hecho, hay un cura amigo mío, José Manuel Llama, que Llama ha escrito el guión para hacer de Jesucristo. Bueno, ahí es condicionando la fe, me imagino, ¿no? Sí, fíjate tú que me puedes decir, es que tú no te pareces de Jesucristo. Bueno, yo hice David Husserl y tampoco me parecía. Entonces, es relativo. Pero eso sí, tengo toda la disposición y tengo mi cuerpo y mi alma puestos en ese personaje, que me encantaría hacerlo en breve. Pues esperemos verlo, ¿eh? Cuando esto salga. Es un placer conocerte en persona, poderte entrevistar. Y, bueno, que nos veamos mucho en este festival, que también organiza Julio Pese, que es, vamos, es el mejor. Un coco del cine. Muchas gracias, encantada, ¿eh? Guérnite.